Música En estos momentos vamos a empezar a hacer la preparación de la crema pastelera Bien, para la crema pastelera vamos a necesitar solamente las yemas 6 yemas de huevo medio litro de leche fresca 200 gramos de azúcar blanca 60 gramos de maicena y para darle un sabor y un aroma, esencia de vainilla Esta es una esencia de vainilla transparente, incolora serían todos nuestros ingredientes Bien, ahora para empezar a prepararlo es sumamente fácil vamos a quedarnos con los huevos y el azúcar En un bol vamos a agregar las 6 yemas de huevo Bien Agregamos las 6 yemas y también vamos a agregar el azúcar Recuerden que es azúcar blanca el azúcar común no es azúcar glas es azúcar blanca normal Bien, aquí tenemos el azúcar son 200 gramos lo agregamos y con nuestro batidor globo y con nuestro batidor globo recuerden que todos los utensilios los encuentran aquí en Aleza Repostería con el batidor vamos a integrar las yemas del huevo con el azúcar solamente hasta integrar no necesitamos disolver el azúcar solamente integramos y listo una vez que ya está integrado le vamos a agregar la maicena aquí está la maicena le agregamos la maicena y vamos a integrar también mezclamos bien vamos integrando aquí pueden ustedes ver aquí ya se encuentran los 6 huevos el azúcar los 200 gramos y los 60 gramos de maicena los he agregado los he integrado los estoy mezclando y ahora le voy a agregar la leche son 500 mililitros medio litro de leche leche fresca ahora mezclamos la leche una vez que ya está mezclado ¿qué vamos a hacer? vamos a vaciarlo en la ollita pero para vaciarlo en la olla ¿qué hacemos primero? vamos a colarlo ¿por qué lo colamos? para que alguna impureza algunos hilitos del huevo no se nos vayan a la crema bien así evitamos que nos salgan rumitos o cualquier cosita que en la crema pastelera no debe de haber recuerden que aquí están los 6 huevos 6 yemas de huevo 200 gramos 200 gramos de azúcar 60 gramos de maicena y medio litro de leche bien ahora acá tengo mi olla una ollita gruesa normal y acá tengo un colador ¿qué vamos a hacer? vamos a vaciarlo sobre el colador y listo miren lo que queda aquí en el colador es como les estaba diciendo son esos gajitos esos trocitos de huevo ¿qué es lo que hacen? que al cocinarse hacen que nos salgan grumos en la crema pastelera claro miren las bolitas de las yemitas del huevo esas pelotitas son lo que hacen que se nos vuelva grumo nuestra crema pastelera entonces eso es lo que no tenemos que agregarle bien ahora ya ¿qué nos tocaría hacer? solamente ponerlo en la cocina a temperatura a fuego medio ya como mi hornilla es grande lo voy a poner bajito bien y si lo que tenemos que hacer es moverlo tenemos que moverlo seguido ¿por qué? porque como contiene maicena se va a ir espesando y si no lo hemos movido en todo el transcurso que va cocinando se nos va a quemar en la parte de abajo ¿no? entonces eso también tenemos que evitar recuerden que después de colar a la cocina hasta que se espese hasta que nuestra maicena ya se haya cocinado ¿cómo vamos a darnos cuenta? por el espesor y porque al moverlo el batidor nos va a dejar ver el fondo de la olla movemos siempre moviendo para que no se nos queme ¿no? hold me close till I get up time is barely on my side I don't wanna waste what's left the storms we've chased are leading us and love is all we'll ever trust no no y y y y y y y y y miren Ya está, como les decía, ya esto está cuando ya nosotros hacemos este paso y vemos el fondo de la olla. Una vez que ya está el fondo de la olla, ya está nuestra crema pastelera. Entonces ya aquí, miren, ustedes pueden ver, no hay grumos, no hay nada. ¿Por qué? Porque yo lo he colado. La avenida la agregamos al final. ¿Por qué? Porque cuando se está cocinando no se puede agregar, porque si no el sabor se va a perder, se va a cocinar. Entonces esto lo agregamos cuando ya no se está cocinando, cuando ya no está en el fuego. Acá tengo mis cucharitas medidoras, acá en la lesa repostería las van a encontrar. Le vamos a agregar una cucharadita. Acá está la esencia, le agregamos y movemos. Miren, ya está mi crema. Ya está mi crema, cero grumos. Miren, aquí les voy a mostrar. No hay grumos. Pueden ver ustedes, y como les digo, si se les forma el grumito o algo, no hay nada que no se pueda solucionar. Con la batidora, de mano, la ponemos a batir y que se desintegren estos grumitos. La vamos a vaciar en este bol. Y la refrigeramos. Miren. Miren la crema. Bien, miren cómo está. Liza, totalmente lisa. No hay grumos. Una sueltita. Está en su punto. Ponemos el film. Pegado, sí. Que toque la crema. Que toque la crema. Que no le demos espacio al aire para que ingrese. Nada. Miren. Tocamos y pegamos al bol. Listo. Y ya está nuestra cremita. A descansar. A que se enfríe. Nada más. Listo. 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 Gracias por ver el video.